¿Qué pasó pajeros de YouTube? Bueno, nuevos auriculares con nuevo micrófono Entonces me voy a escuchar más fuerte, me voy a escuchar mucho mejor Si ven la calidad de imagen muy baja es porque estoy grabando con una pequeña camarita Lo malo de esa cámara es que es muy básica, es de 5 megapíxeles Entonces por eso la calidad tan mala Bueno, esta pequeña introducción es para decirles y para agradecerles A los administradores del torneo de Bird in Silence Porque como sabrán, sin ellos no fueran posibles estos videos Y nada, dicho eso, aquí vienen las mejores jugadas del torneo Bird in Silence De fases de grupos, la segunda parte La primera parte estará en la descripción de este video O bien les podría aparecer aquí arribita Estaría bueno que se pasaran a verlo y ya después regresen a ver esta segunda parte Que en serio que le quedó muy, que muy buena la primera parte Nada, dicho eso, podemos comenzar así que ¡Adelante! Dos supervivientes están vomitados Entra el Tank, entra el Jockey y se lleva uno Entra el Charger y la caga bien sabroso Francis está bajo, el Jockey también se logra bajar a Zoe El Tank aprovecha el bug y entra a repartir putazos por doquier Se incapacita a Zoe, se incapacita al otro Entra el pinche Hunter a chingarse al viejo sidoso Pero cuando se lo quitan, el Tank le mete una putiza de su vida Pero no sé cómo el viejo puede seguir de pie, pinche viejo usa hacks Nada, el Tank lo sigue, lo corretea por todos los pinches lados Demuelve a tener otro putazo Pero el viejo no se raja, todavía sigue vivo Aunque ya saben que tres Tanks lo hacen mierda El punto es, llega el Smoker, se jala al otro de abajo Pero pues no hace nada El Tank lo están pujando, el pobrecito El Tank va, huye, porque le entró miedo Le entró miedo, lo intentan levantar al otro Pero el Tank dice, nada de miedo perro Sin miedo al éxito papi Piensa en tu ex, piensa en tu novia Y nada, el pinche Smoker se lleva la Zoe Y pues ya valió madre Se está metiendo la lengua hasta donde no El Tank ahí está nomás como expectando Entra el Jockey para meterle a Zela ahora por la oreja Y nada, el Tank nomás está esperando para darle una violada en el piso Excelente jugada por parte de Over Esta jugada sin duda es magnífica Ya que literalmente hizo todo el Tank Nada, pues el Tank entra solo al pobrecito Obviamente se lo van a madrear, bien feo Pero pues nada, el pinche Tank dice En el perro, les van a faltar manos para pelarme la verga Entra el pinche Hunter, pero entra solo el pendejo No sé qué está haciendo Entra el Jockey, pero pues se tardó, se tardó al Chile Se tardó al Boomer lo truenan, pinche equipo feo Nada, su apoyo está bien culero Pero el Tank dice, pues yo aquí aparco mi carro Mi carro, en la pinche pelada de Francis Claro que sí, pero como que ahí no le gustó Y pues lo intenta aparcar en otro lugar ¿Sabes? Dice, lo voy a aparcar ahora en otro lado Lo están pujando al Tank bien feo Pero el Tank dice, nada perros, me la pelan Pero nada, es que su compañero Sus compañeros no sé qué hacen Que no le brindan al pollo Pobre Tank, es que ya está a nada de vida Señores, a nada de vida, 41% de vida Se lo van a madrear Y el Tank dice, aquí aparco el carro Claro que sí Y por fin sus compañeros se deciden a hacer algo Carajo, ya se habían tardado Entra el Hunter y entra el pinche Smoker Pero el Tank dice, ni madres perro Mi auto va a terminar el trabajo Y después dice, ¿sabes qué? Mejor mi puño Excelente jugada de Over Esta insta kill está súper sabrosa Están esperando Sale el negro El Smoker intenta jalar No hace nada El Joker está ahí para distraer Entra el Hunter y dice Yo te agarro pinche negro No te me vas a escapar Ahí lo agarra Pero esa era la distracción señores Porque entra el pinche Charger Y se hace la insta papi Así lo maten al pinche Charger Pues el otro ya se murió Sin duda una excelente jugada De Let's 4 cuarentena Se la rifaron Como todos unos guerreros Esta jugada está muy buena Y al mismo tiempo bastante torpe Van los supervivientes Pero entra el gordo por atrás Y les dice Ahí les va mi semen Nada, los supervivientes están vomitados El Smoker entra para jalar Entra el pinche Hunter Se lo agarra Entra el Charger Pero no hace nada Así que los empieza a boxear bien sabroso El Smoker se agarra A la pobre de las Oys Que le está metiendo la lengua Hasta por donde no se la debería de meter Y nada, pues no la ayudan Hasta que por fin se hicieron ayudarla Ya matan Pero pues es muy tarde Porque eso ya está incapacitado No sé qué hace el negro Pero ahí arriba Todos saben que si te subes a un lugar Así te tumban Pinche negro menso Nada, el Bill se la intenta Rifar como un guerrero Pero llega el pinche Yoke Y dicen El perro Vámonos a mi cuartito Te la voy a matar por la oreja Sin duda una buena jugada Espléndida De Let's 4 cuarentena Y para rematar Entra la Spitter Y escupe Joder Qué buena ahí Spitter Esta jugada está buenísima Señores Porque el tank otra vez Va por su auto Claro que sí Están los supervivientes Ahí bien confiados Diciendo Ah pues Un tank necesito ¿Qué me va a hacer? Pero el tank dice Ok ahorita Espérense perros Entra su soport Que es un soport muy bueno La verdad Entra el boomer Se los vomita a los dos El tank dice Hadas y perros ¿Qué decían? Muy confiados Y nada Pues no No tienen oportunidad Los prohibientes ahorita El smoker lo mataron Pero le logró bajar Bastante vida Al otro Pobre pana Entra el pinche joker Y se lleva al otro Y dice Vámonos perro Pero pues no lo logra Porque pues le ayudó la otra Y nada El tank dice Me la suda Y se incapacita A dos papi El negro intenta ayudar Pero pues Joder Pobre negrito ¿Sabes qué va a hacer? Nada El tank lo está correteando Y dice Vámonos Vámonos a mi cuartito Mija Pero pues nada Soy lo está intentando Pushear por atrás Pero dice Ahí está mi auto Perra Y nada Le tiran el auto En toda la cara A la pobre Qué penita Que hasta me da penita Y ahí pues Pobre negro Es que Ay Ya Pobre negro Pobre negro Mejor no comento nada Porque le están haciendo La del atún Excelente Jugada de over Y toma el auto Pa' tu cara A tu pelada Esta partida Sin duda Es una de las más reñidas Que he visto En todo el maldito torneo Espero que la final Este así de emocionante Para cagar menos calzones Carajo Ahí está el tank de manco Intentando meter el auto Pero pues no puede Dice Joder Es que Estos brazos Que tengo aquí O sea Puedo hacer volar el auto Pero pues La precisión La precisión La tengo un poquito floja Pero nada Lo logra subir Y el tank dice A huevo Me la suda Lo están intentando Puchar el otro Pero pues ¿A qué va a hacer? Solo uno Por favor Contra esos bíceps Esos músculos Estás viendo Esos hombros Como sube la pincha pared El support La verdad Aquí es que No hace gran cosa La verdad Un support muy caca Pero el tank dice Pues Yo no ocupo support A mí me dicen Señor tank Papi Y nada Logra bajar su auto Dice Vámonos Pero aquí lo aparco Pero el tank No se anima a bajar Dice Joder Pues vamos a esperar A ver si mis compañeros Hacen algo Los malditos inútiles Pero pues Ahí está el hunter Pues Echando nomás Ahí nomás Para causar miedo El pobre No sé Qué carajos hace El pinche yokey Otra vez Ya está allí Y no sé Qué pedo con su support En serio Nada El tank Está tirando piedras Entra el jockey Entra el pinche hunter El chargill Qué carajo Está pendejo Ese Porque Qué carajo Está haciendo Qué carajo Está haciendo Está pendejo Se lo intentan Agarrar Se decide entrar Pero Ah joder Está pendejo Está pendejo Nada Entra el boomer Y dice Tomen perros Algo de semen El tank Dice A ver hijos De la chingada Ya les cayó El payaso Y les está Adando con el carrito Pero pues el carrito Dice Mangos Aquí me atranco Y nada El tank Dice ¿A dónde vas Pinche negra? ¿Qué crees Que vas a rushar De mí De estos Músculos? ¿Qué? Toma Toma negra Toma lo que te toca Y la negra Está en plan No, no, no Yo quería solo hacer puntitos Tank Todo bien Todo bien El otro No sé Se la está fletando Porque pues nadie Lo ha agarrado Pero entra El pinche hunter Y dice Pues yo me lo agarro No hay pedo Crack Y ya nomás Están los otros En plan de Jaja Si se mamó Excelente jugada Por parte de los mercenarios Ese tank Fue muy bueno Sin soporte La verdad El soporte fue una cagada Muy buen tank Carajo Ok Entra el smoker Entra el boomer El smoker se logra Jalar a uno El boomer Logra vomitar A uno No sé Qué están haciendo La verdad Pero el boomer Intenta boxear Nada Solo explotan Y vomita Tres señores Entra el jockey Y dice Aprovecho el bug Papi Vámonos Pinche Elis Esas nalguitas Serán mías Esos musculitos Uy Que me encantan Más que los del tank Los primientes Intentan ayudarlo Pero es que están muy vomitados Hay muchos zombies No pueden El jockey dice Ja 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 Perro Y nada El jockey se va a campear Dice Me voy a esconder Me voy a esconder A ver qué Hacen mis compañeros Pero pues los compañeros No están No están Spawneados Pero dice El pinche Hunter Pues aquí voy yo también Por el elis Y de nada Pues pobre elis Está pasándola mal Lo vuelven a incapacitar Al pobre Ya lo habían ayudado O sea Ese elis Ya está en blanco Y negro Se lo vuelven a parar Se la están pasando Muy mal Los prohibientes Demasiados zombies Entra el pinche Charger No sé qué carajo Está haciendo Está ahí bailando Nomás Dice Pues mejor Voy por el pinche Nick Que está solo Lo tenía enfrente Y lo falla Señor Que está pendejo Ese Charger Pinche Charger Inútil Nada Entra el pinche Boomer Se vomita A esos dos Y joder Es que pobrecitos Otra vez se la están Viendo muy difícil Entra el smoker Y dice Pues vámonos Chiquito Y nada Entra el hunter Y dice Yo también quiero Yo también quiero Hacer un poco De caricias El pobre negro Se la está viendo difícil Los zombies Le están agarrando Las nalguitas De ahí le están haciendo Ay que te agarro La nalguita Que te agarro La nalguita Pero el negro Dice nada Nada Los logra matar Entra la spitter Entra el jockey Y dice Na 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 Tú a dónde ibas Campeón Excelente jugada De los mercenarios Sin duda Aquí el pobre Nick Lo dejaron Exaltadas al pobrecito Poderes que con muchos zombies Con poca vida Los otros están ahí Bien happy Bien felices de la vida No sé qué Esos compañeros La verdad Nada En lo que ellos están ahí Bobociendo Entra el boomer Y dice Pues de aquí soy papi El boomer se la caga Al smoker Pero pues nada Entra el hunter Entra el jockey Dice No hay pedo aquí No hay cagada que valga Entra el smoker Y se jala al otro pobre Y dice Ay no mames No me hagas masaje En la espalda La negra no sé qué chucha hizo No sé por qué carajos Se baja así Incluso dejaron al otro atrás Es que Joder No sé qué carajos hacen Nada se lo logra quitar Y el otro va a ayudar A su compañero Después se regresa Y dice No pues mejor Ayuda el nick Que está más cerquita Nada lo está intentando Parar en lo que El otro está acá Sufriendo diciendo Ayúdenme perros Pero nada La spitter entra Y dice De aquí soy Y entra el charger Y dice ¿A dónde iban? ¿A dónde ibas campeón? El pobre nick Le están haciendo bullying Ya es la segunda vez El jockey se lleva al otro Y dice Vámonos Yo quiero tus musculitos En la anterior También quise tus músculos Y todo el pedo Nada Ahí se lo agarra Se lo lleva a la esquinita Ahí Ese jockey es muy cachondo El boomer Entra Y lo vomita La pobrecita negra Que joder Es que Ah esa negrita Que Nada pues Esa negrita Ya está sola Vomitada de pasada Entra El pinche hunter Y dice Yo quiero algo De amor tuyo Excelente jugada De dark fire Esta jugada Sin duda Es un mate de risa Nada Los supervivientes Ya tenían muy poca vida Pero pues igual Bueno Se la rifaron Nada Los supervivientes Ya iban con todo Entra el boomer Y dice ¿A dónde iban campeón? Entra el jockey No hace nada Bueno Si se lo ha ahorrado El otro Joder No me había fijado Entra el charger Y dice Vámonos negrita De aquí soy El boomer Los vuelve a vomitar Ese boomer Es bien crack Pinche boomer Se la rifó Pinche boomer Esto es un crack Ahí el smoker Pues se llevó al negro Y pues nadie Se percató Porque pues está El charger ahí Haciéndole delicioso A la negra Ay la mató Pobrecita Nada Como están vomitados Pues no se percataron De eso Entra el charger Y Ay papi Hizo bolo Y nada Se está taxajeando Al negro Y lo tumba Un zombie Ese Ese elis Más pajero Como lo tumba Un zombie Excelente jugada De los mercenarios Y muy buen char Por cierto Este tank Sin duda Es un crack Con un muy buen soporte Entra el tank Sin miedo Al éxito papi Entra el charger Y dice Vámonos Entra la speeder Y pues todavía No es la actualización Aún no tienes tu logro papu Nada Entra el pinche tank Y nada Se los empieza a madrar Bien sabroso El otro ya está incapacitado Ya se logra incapacitar Al pobre negro El negro dice Ay no Se me rompió la pierna Y está apalado Pero pues bueno Las físicas de Left 4 Dead Nada Entra el pinche carro Y dice Ay 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 Aquí lo aparco Casi Se chinga sus dos Con el carro Casi Estuvo A nada A nada Entra el tank Y entra la speeder Y dice Ay ay que no me das Que no me das Lo vomita Entra el hunter Joder Pobre Nick Le hacen bullying siempre Nada el tank Dice Pues vámonos negra Ya estás mija Excelente jugada De parte de Dark Fire Y pobre Nick Que le hacen bullying Al pobre Esta la puse Más que nada Por el final Que es que Uy el final Está bien épico Están pushando El tank bien rico Pero pues La negra Le dio por bajar El puente Es que Esa negra No sé En todas las ocasiones La caga El punto es Logran vomitar a la negra Entra el tank Con la negra Y dice Vámonos baby Yo quiero tus nalgas negras No hay pedo que estén negras Entra el smoke Y dice Jala al Nick Es que Ay el pobre Nick En serio Pobrecito También al Nick Nada El Nick siempre es como el seo La carnada Los otros dicen Vámonos perro Hay que rushar duro Porque Hay que hacer puntitos Hay que hacer puntitos Crack No podemos perder aquí No podemos perder aquí Cabrón No mames wey O sea Los van a voltear Van a hacer la voltis Van a hacer la voltis Cabrón Pero el tank dice ¿Cuál voltis? Ni que mi madre Entra el charger Y dice Vámonos perro Entra el yoke Y dice Vámonos perro El tank se está cagando de risa Porque terminaron 874 a 875 Wey Es que Un puntito más Y era empate Un puntito más Wey El tank se está cagando de risa Dice Ja ja Me la pelaron Excelente jugada De Darth Vader Si es que Se puede llamar Jugada Muy buena La verdad El equipo de Silent Sin duda Es uno de los mejores De hecho Es uno de los que llegaron A la final Y van a participar En la final Entra el tank Se está madreando al negro Lo están pushando bien feo Pero el tank Pues se la rifó Se la jugó Nada Entra el pinche charger Desde arriba Casi le hacen la insta Al otro Pero igual lo agarra Al otro En la azotea Entra su compañero El hunter Se agarra al otro El enano Se agarra al otro Hacen Tricap Papi Tricap ¿Cuándo has visto eso En un versus Cabrón? El equipo de Silent Es la polla Con cebolla Se la rifaron El tank solo Se está burlando Excelente jugada De Silent Sin duda Son unos cracks De cracks Unos auténticos Guerreros Dioses del Olimpo Carajo Esta jugada Está sabrosa Entran a la habitación De atrás Que todo el mundo Sabía que ya estaba Excepto el streamer Nada El intro El boomer Lo vomita bien sabroso El tank Está solo Prácticamente Incapacita al viejo Osidoso El smoker Dice atrás Dice Ah pues voy a ver Si logro hacer algo Ay te jalo Uy no Pues te mataron Entra el pinche tank El tank Es que Pobre tank Se lo están pushando Bien feo El tank Le entra miedo Dice ¿Sabes qué? No Es que Sin support No entro cabrón Porque Pobre de mi Pobre de mi Pero entra el enano Y dice Vámonos hoy Vámonos chiquilla Vámonos bebé Nada Se la bajó a la pobre El charger Va por allá No sé Por a donde va Entra el pinche tank Y dice A perro Yo voy a ser como Tiempecito Tiempecito En lo que llegan Mis coleguitas Ahí entra el charger Pero en modo fantasma ¿Qué carajos hacen? El tank está haciendo todo El tank hizo todo El tank hizo todo Su soporte es una puta mierda Su soporte es una puta mierda Excelente jugada De TMA Este tank Está macizo Está macizo Nada Está el tank ahí Está solo El jockey se intenta agarrar al otro Le avienta un pedradón A la pobre de la soy A la soy Le hacen bullying En esta partida Nada El hunter está por allá Tras ahí haciendo parkour Porque Nunca Siempre hay tiempo Para entrenar papis Nada Entra el tank Y le mete un putazo Dice ¿A dónde ibas? Campeón Se lo están puchando El tank El tank está solito Pero el pinche Hunter deja de hacer parkour No En realidad no Nomás está saltando como loco Entra el boomer Se logra vomitar a uno El tank dice Pues nada Voy a tener que requerir De mi auto De mis vehículos Todo terreno 4x4 Allí entró el charger Hizo muy buen daño La verdad Entró el boomer otra vez Y se pues vomitó a uno El tank dice Toma mi carrito Mi grúa Te la meto por donde no Nada Allí Hacen una pausa Yo recorté esa parte Se lo va a incapacitar Al otro con el carro Allí el tank dice Toma mi piedra Metela por donde te quepa Le mete un golpe Y lo manda a volar Hasta China Y Lo remata con otro madrazo Nada El otro ya está ahí solo Y nada Pues entra el smoker Se lo agarra Entra el hunter Joder Pobrecito Cabrón Pobrecito Pobrecito Excelente jugada De TMA Entran los supervivientes Haciendo putazo Doble y todo el pedo El smoker Mientras estaba metiendo la lengua En el culo A la soy Excelente jugada Silent Sin duda Los silence Son lo mejor De lo mejor Carajo Bueno el equipo de silence Son los que pasaron A la final Junto con otro equipo Nada Solo quiero pedir disculpas A los administradores Ya que ya debí Haber entregado Bastantes más videos Como la de octavos de finales O cuarto de final Y semifinales Pero no he podido hacerlo Por la preparatoria Que pues me quita Mucho tiempo Pero me voy a intentar Poner las pilas Y lo voy a hacer Lo más pronto posible Vuelvo a pedir disculpas Y una disculpa Por las demoras Y una disculpa